¡Vamos entonces a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy! Recuerden que estamos estudiando el libro de Génesis. Hoy nos corresponde exactamente el capítulo 17, desde el versículo 15 en adelante. Vamos allá en su casa, Cielote, busque su Biblia y vamos a leer el primer libro de la Biblia, el Génesis, capítulo 17, el versículo 15. Habla acerca de la circuncisión, señal de pacto abrámico. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Evangelista Levi García que nos dé la lectura de la palabra del Señor. Si ustedes nos acompañan, porque capítulo a capítulo, versículo a versículo, vamos a ir estudiando la palabra del Señor. Hermano Levi. Que Dios les bendiga. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu hija, tu mujer, no llamará Sarai, mas Sara será su nombre, que quiere decir princesa, y la bendeciré, y también le daré de ella hijo, y la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ay, hombre, de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo, para su descendiente, después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, y es aquí que lo bendeciré, y le haré fructificar, y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que viene. Acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham, a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de trece años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero, por dinero, fueron circuncidados con él. Padre, te damos gracia por esta palabra. Esta palabra que es viva y eficaz, son millares de millares los que están entrando a este portal, y tienen tanta necesidad. Utiliza hoy a tu siervo, como muchos están esperando, para que hoy los enfermos sean sanados, los que están cautivos sean libertados, y los que no se han convertido se conviertan. Amén y Amén. En el versículo quince, estamos leyendo Génesis capítulo diecisiete, en el versículo quince, dice, También Dios le dijo a Abraham, ¿Cómo le dijo Dios a Abraham en el versículo quince? A Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa, Sara es princesa. ¿Por qué le cambió Dios el nombre a Sarai? ¿Por qué en lugar de ser mi princesa, de aquí en adelante se va a llamar princesa? El asunto es que Sara se rió cuando oyó la promesa que Dios le dio a Abraham de que su mujer iba a tener un hijo, siendo que ya ella era vieja, completamente avanzada para su época. Ella, ella dudó en su corazón. Y esa es la risa de la burla, la risa de la incredulidad. Abraham también se rió, pero él se rió, fue de alegría. Es como cuando a uno le dan una buena noticia y uno se ríe, mientras que el que está al lado se está riendo, burlándose. Dios conoce la diferencia entre la risa de fe y la risa de la incredulidad. Dijo, y la bendeciré y también le daré, te daré de ella hijo, uno solo, oiga. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones a través de un hijo. Reyes de pueblos vendrán de ella. Yo pregunto, ¿habrá algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible para el Señor. Diga conmigo, Él dijo, y fue hecho, Él mandó y existió. Dios dijo, sea la luz, Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas. Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Dios dijo, produzca la tierra y herva verde. Todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Ni una sola palabra del Señor ha caído a tierra. Versículo 17, entonces Abraham se posturó sobre su rostro y se rió. Era una risa, amados hermanos, que salía del alma, una risa de alegría. Se posturó sobre su rostro, significa reverentemente delante del Señor. El Señor me habló, el Señor me mandó un mensaje. Dígale a mi siervo, el hermano Puerta, que le he entregado una iglesia grande y poderosa. No me dijo, le voy a entregar, sino le he entregado una iglesia grande y poderosa. Hermano, como yo soy chiquito, yo lo que hice fue que me postré en tierra, puse las manitos así y dije, Señor, sí, yo te creo. Yo recibo esa iglesia grande y poderosa, pero como soy muy chiquito, ¿qué voy a hacer yo con una iglesia grande y poderosa? Agárrela a usted, Señor, que usted sí es grande y poderoso. Usted me va a cuidar la iglesia grande y poderosa. Ahí le va. Y huacata se la zumbé al Señor. Yo la recibí, pero no me quedé con ella, sino que se la entregué al Señor. Hermano, hoy la iglesia luz del mundo es una iglesia grande y poderosa, pero yo no tengo dolor de cabeza. Yo no ando cuidando a los pastores a ver si dicen mentiras, si sacan fiados y nos pagan, si roban, si fornican, si adulteran. Ese es el problema de ellos. Yo procuro guardarme en santidad delante del Señor y el Señor que los guarde a ellos. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Una cosa es la risa del alma, la risa de la fe y otra cosa es la risa de la mente, la risa de la incredulidad. En los burladores, amados hermanos, cuando oyen hablando acerca del cielo, acerca de la nueva Jerusalén, acerca de la vida eterna, que un día seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo aquí en la tierra. La gente dice, estos están locos, estos están locos, ¿quién ha dicho que esos campesinos van a ser reyes? Para ser reyes hay que ser de allá, de España, de Europa, de Asia. Pero, pero, ¿cómo van a ser? Si aquí no hay reyes. ¿Usted ha visto reyes en Honduras? No. ¿Ha visto reyes en Guatemala? Tampoco. ¿Ha visto reyes en México? Mucho menos. ¿Ha visto reyes en Honduras? No. ¿En Panamá, en Costa Rica? No. ¿En Bolivia? No. ¿Usted ha visto reyes en Brasil? No, señor. ¿Ha visto usted algún rey en Chile? No. ¿En Perú? Tampoco. ¿En Venezuela? Mucho menos. Bueno, yo sí los he visto. Ustedes y yo somos reyes y sacerdotes. Si le creemos a papá Dios, yo los veo a ustedes como reyes, hermanos. Yo los veo como reyes y sacerdotes, reyes y reinas. Somos reyes porque el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. La gente no nos ve la corona en la cabeza. La gente no nos ve el cetro en la mano. Pero el Señor sí lo ve porque Él lo preparó para nosotros. Amén. Desde la fundación del mundo. Abraham se postró sobre su rostro y me parece ver a Abraham llorando y riendo en la presencia del Señor. Abraham era amigo de Dios. ¿Uno le cree a los amigos o no le cree a los amigos? Sí, señor. Uno le cree a los amigos, hermano. Yo le creo a mis amigos. ¿Cómo voy a dudar de mis amigos? Yo le creo a mis amigos. Un amigo mío me dice algo. Yo creo que es así porque si es mi amigo no me puede engañar. ¿Cómo iba Dios a engañar a su amigo a Abraham? Pero dice, a hombre de cien años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de noventa años ha de concebir. Sí, el Espíritu Santo nos da testimonio. Todas las cosas son posibles para Dios. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Como quien dice, no me lo dejes por fuera. Sí, es. No me lo dejes por fuera. Métemelo dentro de la lista. Y respondió Dios. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham con relación a su hijo? Con relación al futuro de Sara. Vamos a ver. Versículo 19. Ciertamente. Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Oiga esto, amados hermanos. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Uno. Y llamará su nombre Isaac. Isaac significa risa. Qué bueno fuera, amados hermanos. La Biblia dice, llenará tu boca de risa y tus labios de alabanza. Es que el Señor quiere vernos a nosotros gozoso. Él quiere vernos contentos. Aunque sea difícil la situación por donde estemos pasando. Aunque parezca casi imposible. Vamos a creerle a Dios. Ha prometido el Señor que como las aguas cubren la tierra. Así la paz de Dios cubrirá toda la tierra. Vamos a creer en eso también. Que en el reinado de paz no habrá guerra. No habrá hambre. No habrán enfermedades. No habrá muerte. Durante el reinado de paz no habrá envidia. Todos viviremos como una gran familia. Viviremos como hermanos. Aún aquellos que quedarán aquí de la gran tribulación. Que estarán sellados con la marca de la bestia. Eso estarán aquí y verán el reinado de paz. Aquí quedarán. Y después que se cumplan los mil años. Satanás saldrá del infierno para engañar a todos los que estaban sellados. Ellos despertarán otra vez a una vida de odio. A una vida de pecado. De guerra a donde no hay amor. Pero durante los mil años estarán así como sonámbulos. Participarán amados hermanos de toda esta gran bendición. Por cierto que no será muy largo el tiempo. Porque delante del Señor mil años son como el día de ayer que pasó. Y un día como mil años. Por eso ellos tendrán el privilegio de ver de la que se han perdido por no creer a la palabra de Dios. Diga conmigo. Ayúdanos Dios. Ayúdanos Dios. Para creer a tu palabra. Para creer a tu palabra. Y recibir tus promesas. Y recibir tus promesas. Como fieles. Como fieles. Y verdaderas. Y verdaderas. Cuando el Señor dice en su palabra. Pídeme y yo te daré. Por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Hermano agarre esa promesa. Así como está. Literalmente. Pídeme y yo te daré. Por herencia a las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Toda una vida de Abraham. Pidiéndole al Señor que le diera un hijo de su mujer Sara. Lamentablemente se fue de las primeras. Aceptó la insinuación de su mujer. Se acostó con la sirvienta. Y empezó el conflicto del Medio Oriente. Donde los árabes quieren acabar con el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor no se deja. Se defiende. Entiende. Esa guerra comenzó amados hermanos. Ese conflicto comenzó. Cuando Agar fue entregada en manos de Abraham. Para tener descendencia. Dios le había dicho te voy a dar. Y cuando Dios promete Dios cumple. No nos vayamos nosotros de las primeras. A querer hacer las cosas que el Señor va a hacer. Esperemos en el Señor. Nos ha ofrecido una iglesia grande y poderosa. La estamos viendo. Y cada vez será más grande. Y cada vez será más poderosa. Porque Dios no tiene límite. No hay una pared que diga. Hasta aquí la grandeza de Dios. Vamos a creer amados hermanos. Que estos matutinos. Son parte del plan divino. Donde hoy la iglesia grande y poderosa. Ya tiene más de 36 millones de usuarios registrados. Que nos acompañan en el portal. Que cosa linda saber. Cada día tenemos unos 100 mil usuarios. Que nos están acompañando en estos matutinos. Oiga. Más de 36 millones. Que pasan por aquí. Como los tucusitos. Cada uno algo se lleva. Porque la palabra del Señor. No volverá vacía. Bendita memoria de Abraham. Mis amados hermanos. El padre de la fe. Amén, amén. Amén. Diga conmigo. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Isaac. Y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él. Y confirmaré mi pacto con él. Como pacto perpetuo. Como pacto perpetuo. Para su descendiente. Para su descendiente. Después de él. Después de él. Después de él. El Señor. Amados hermanos. Son eternos. Amén. El pacto de Dios con Abraham es. Diga conmigo. Bendeciré. Bendeciré. A los que te bendijeren. A los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Maldeciré. Y en ti serán benditas. Y en ti serán benditas. Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Usted quiere bendición de Dios. Comience a bendecir al pueblo del Señor. Comience a bendecir a Israel. Mire. Como un loquito. Bendiga a Israel en la mañana. Al mediodía. En la tarde. Cada vez que se lleve un tropezón. Diga bendito sea Israel. A mí me ha funcionado. Cuando yo me doy un golpe en un dedo. En cualquier parte. Y bendigo a Israel. Hermano. En forma automática. Y milagrosa. El dolor desaparece. El dolor se va. Porque el dolor no es una bendición. El dolor es una tragedia. Pero bendecir a Israel. Sí es una bendición. Y trae sanidad. Bendiga a Israel. Cuando usted se siente enfermo. Comience a bendecir a Israel. Le doy mi palabra. A mí el Señor me ha bendecido. Porque a cada rato bendigo a Israel. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Ale! 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 Estamos viendo en este día que esta palabra nos enseña la importancia de la fe. Y nosotros tenemos ejemplos. Escuchando hablar al doctor Puerta, me imagino, ¿y dónde se podrá colocar una iglesia tan grande de 36 millones? Y esto está creciendo y va a seguir creciendo, pero ¿por qué ha crecido tanto? Porque el siervo tiene fe, y si nosotros tenemos fe, también Dios nos va a bendecir de una manera grande Y podemos decir que nos está bendiciendo grandemente, porque el que se arrima a buen árbol, buena sombra le cobija Y nosotros estamos en la sombra de Jehová de los ejércitos y en la del siervo del Señor Dice el versículo 20, y en cuanto a Ismael también te he oído Y aquí que bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación El juancito comentaba con mi pastor y le decía que son mil millones, mil setecientos y pico de millones Es que la palabra de Dios no se devuelve vacía Y el número 23, 19 dice que Dios no miente, ni que tampoco hijo de hombre para arrepentirse Vamos a creerle al Señor Cuando yo estaba viendo este versículo, me encontré que Dios me hablaba algo que lo voy a compartir con ustedes Y que es, hay matrimonio donde tienen hijos por fuera quizás, antes de verse convertido Tuvieron un hijo y luego se casa y ese hijo quedó quizás fuera de ese matrimonio Pero aquí hay una enseñanza, si usted es creyente y aun que no sea creyente Usted debe apreciar esta palabra de Dios Y que no podemos dar cuenta acá Para apreciarla, dice Y en cuanto a Ismael, también te he oído Quiere decir que Abraham como padre No tan solo intercedía por los hijos de su matrimonio Sino que también intercedía por sus hijos Que estaban por fuera Aunque no estaban en el matrimonio Sabían que eran sus hijos Y de seguro que cuando uno pide por sus hijos Dios lo va a bendecir Hay algo acá que nosotros tenemos que también tomar en cuenta Es el tiempo Hay cosas de bendiciones que vienen inmediatas Y otras que vienen paulatinamente Y usted tiene que saber esperar Porque todo tiene su tiempo Y en el preciso tiempo Si usted espera y no desmaya Ha de venir esa gran bendición Hoy Dios le está hablando a usted Espere que su matrimonio se va a arreglar No piense en divorcio Espere que su hijo sí se va a convertir Y Dios lo va a sacar de la droga y de la delincuencia Espere que su negocio va a prosperar Y hablando de prosperar Recuerde que Dios también le está hablando Que hay que saber invertir Si usted tiene un negocio Y usted quiere que le prospere Qué mejor inversión que usted pueda hacer En la ofrenda misionera Hoy el hermano Henry estaba dando el número de cuenta Y si usted lo tomó Y usted toma esta palabra por fe Dios le va a prosperar Ya no será un negocio con 5 carros Será un negocio con 7 Con 10, 15 y 20 carros No será nada más con una sola sucursal Tendrá 15, 20 y 30 sucursal Y por donde quiera Usted va a escuchar Que está creciendo Pero ¿por qué está creciendo? Porque usted está creyendo A la palabra del Señor Dice también te he oído Y es que Dios nos oye Fíjese que la Biblia dice Que en Isaías 59, 1 Que su oído no se ha cerrado Ni su mano se ha cortado Para los que nos están viendo Y nos están oyendo Nosotros tenemos un Dios Que tiene oído Tenemos un Dios que tiene ojo O sea que nuestro Dios está vivo Me contento mucho ¿Sabe por qué? Porque cuando las mujeres Llegaron al sepulcro Donde estaba Jesucristo Los ángeles le dijeron ¿Por qué buscáis Entre los muertos El que está vivo No está aquí Ha resucitado Nuestro Dios está vivo Tiene oído Tiene ojo Tiene boca Tiene pie Tiene para hacerte Y ayudarte Así es que Si usted tiene un problema No busque un Dios muerto Busque un Dios vivo ¿Y cómo hago para encontrarlo? Colóquese en el canal 37 Colóquese en la radio 102.1 Y la que están retransmitiendo ¿Para qué se va a colocar allí? Y va a escuchar Porque aquí le enseñamos Cómo entregarse a Jesucristo Y buscar un Dios vivo Sigue diciendo La Escritura He aquí Que le bendeciré Dios es un Dios De bendición Y lo bendijo Y vemos aquí Que esta es una nación grande Estos son cantidades Por donde quiera Que usted va Se va a encontrar con árabes ¿Y por qué? Árabes prosperados Porque Dios Le ha dado la palabra Cuando Dios da la palabra Nadie puede dudar Y el que duda No ve la bendición Pero el que le cree Va a ver bendición Si usted cree Crea que Dios Le va a bendecir Versículo 21 Dice Mas yo estableceré Mi pacto Con Isaac Isaac El que Sara Te dará a luz Por este tiempo El año Que viene Fíjese que hoy Nosotros Tenemos esperanza Cuando otros No tienen esperanza Pero ¿Por qué Nosotros tenemos esperanza? Porque hubo un hombre Que se le reconoce Como el padre De la fe El primer creyente Que le creyó A Dios Él es ejemplo Abraham Y le creyó A Dios Y hoy Este linaje Del evangelio Oiga Hoy lo que somos Creyentes Nosotros sabemos Que somos salvos Y que tenemos esperanza Que somos también Judíos y espirituales Por este pacto Por este pacto Dios nos bendijo Y fíjese Que la Biblia No se puede Tergiversar Con todo y esto Nosotros no éramos Pueblos Y ahora somos Pueblos En Juan Capítulo 1 Versículo 11 Dice Que a lo suyo Vino Y lo suyo No le recibieron Pero dice El 12 Más A los que le recibieron A los que creen En su nombre Le dio potestad De ser hecho Hijo de Dios Y a través De este pacto De Abraham Los gentiles Que no éramos Pueblos Creímos en él Y hoy tenemos esperanza Del reino De los cielos Y te la entregamos A ti también A través de este mensaje Versículo que sigue Es el 22 Y dice Y acabó de hablar Con él Y subió Dios De estar con Abraham Ya nosotros Tenemos claro La palabra Nos ha enseñado A nosotros Cuando los discípulos Le llegaron Al Señor Jesucristo Y le dijeron Enseñanos a orar El Señor Jesucristo Le enseñó El Padre Nuestro Y le dijo Padre Nuestro Que estás En los cielos Quiere decir Que nuestro Dios De procedencia Divina Y no tiene Limitación Cuando él resucitó El primer día De la semana Que se le presentó A los discípulos En Mateo 28 18 Dijo Toda potestad Me es dada En los cielos Y en la tierra Dios tiene poder Para bendecirte En cualquier lugar Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga No hay duda A través de la escritura Sabemos Que nuestro Dios Está en los cielos Dice Que subió Dios Jesús Cuando nos enseñó Los discípulos Se le acercaron Y le dijeron Señor Enseñanos A orar Y Jesús le dijo Cuando oréis Decid de la siguiente manera Padre nuestro Que estás en los cielos Llegó A Dios Habló con Abraham Porque nuestro Dios Está en los cielos De donde también Esperamos a Jesucristo Nuestro Salvador Y lo bueno Es que cuando Dios Habla Siempre Dios Tiene cosas buenas Para su creación Dios tiene Buenas cosas buenas Aquí en los matutinos Dios tiene Buenas informaciones Le dio una información A un hombre Que había inventado Había oído El consejo De su esposa Había pasado Todo un tiempo Con una promesa Pero Dios No retarda Su promesa Dios la cumple Dios le había dicho Que lo haría Padre de muchedumbre Que contara las estrellas Que contara La arena que está En la mar A la orilla de la mar Y así sería Su descendencia Dios bajó Dios bajó Y le dijo Mira esto va a suceder Y dentro de un año Que bueno Cuando tenemos Un Dios Que nos da Buenas informaciones Buenas informaciones Hay para nosotros La información Para nosotros Nuevecita Hoy en este día Que el Señor Nos ha dado Que hay un Dios Que le ama Un Dios Que le quiere Un Dios Que regaló Entregó a su Hijo Unigénito Para que nos salvemos De la condenación Y el infierno Son buenos pensamientos Hay personas Que creen Que Dios es maluco Que lo está mirando Y está observándole Para caerle a palo Como si Dios Tuviera una barba Larga Para caerle encima Para caerle encima A todo pecador Cuando peca No La naturaleza De Dios Dios es amor La Biblia dice Yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Pensamiento de paz Hay alguien Que le ama Hay alguien Que lo quiere Hay alguien Que quiere cuidarlo Hay alguien Que lo quiere proteger Usted no está solo En este mundo Esas noticias Fueron para Abraham Y subió Dios Y dice el 23 Después que Dios Le habló a Abraham Dice Entonces tomó Abraham A Ismael Su hijo Y a todos los siervos Nacidos en su casa Y a todos los comprados Por su dinero A todo varón Entre los domésticos De la casa de Abraham Y circuncidó La carne del prepucio De ellos En aquel mismo día Como Dios Le había dicho La importancia De que si Dios Habla Entonces a Dios Hay que obedecerle Si Dios Le habló a Abraham Por eso se llama El padre de la fe Inmediatamente El mismo día No lo dejó Para mañana Recuerde que el día De mañana No está seguro Para nadie No hay una pastillita Una inyección Que diga Esto le sirve Para que usted Amaneque en el día De mañana La Biblia dice No te confíes No te jactes Del día de mañana Por eso Abraham Ejecutó De una vez La orden de Dios Dios me habló Dios me dijo Lo que tengo que hacer Él ha hecho Un pacto conmigo El Dios Del cielo Y de la tierra Ha hecho un pacto Conmigo Me ha dicho Que circuncide A todos los que están En casa Y como padre Responsable Yo voy a obedecer Lo que Dios Me manda Hay personas que dicen No yo creo en Dios No, no La cuestión No es creer en Dios Es creerle a Dios De lo que Dios Manda Si usted lee la Biblia Y Dios le dice a usted Que no es bueno para usted Que ande mintiendo Porque usted va a estar mintiendo Si Dios le dice en la Biblia A través de los 10 mandamientos Delante de las imágenes Que son mudas No te inclinarás a ellos No los honrarás Porque yo soy Jehová Tu Dios fuerte y celoso Usted no tiene que estar Divagando e investigando La Biblia lo dice Y usted lo que tiene Que ejecutar La orden de Dios Nuestra hermano Puerta Contaba su experiencia Cuando ni pasaba Por la mente Estar en un estudio De televisión Con unas cámaras Que nos están enfocando Nos miran de un lado Nos colocan una cámara Nos ven la espalda Nos ven el pecho Nos ven las manos Y entonces la gente Que iba a pasar En ese momento Por la mente De mi hermano Puerta Pero él humildemente Dijo Señor Yo recibo esa gran bendición Porque Dios siempre Nos trae a nosotros Buenas noticias No sé cuán angustiado Está usted Qué desesperado Qué estresado Y usted cree Que no hay una ayuda Para usted Dios le ha permitido En esta mañana Que usted esté viendo Este canal Porque tiene buenas noticias Dios te dice No temas Yo te ayudo Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Obedece mi palabra Y te da bien Anda a Deuteronomio Capítulo 28 Serás bendito al entrar Bendito al salir Bendito haciendo las arepas Bendito zancochando Las caraotas Bendito comiendo Bendito ayunando Bendito vigilando Y bendito durmiendo Todo lo que hagamos El Señor Nos va a prosperar Porque Él nos quiere Él nos ama Métase eso en la cabeza Que hay alguien que le ama Y que nos ama A cada uno de nosotros Pero hay que ser obediente Hubo un pacto De circuncisión Que era cortar el prepucio Del miembro viril del hombre Y Abraham No tuvo temor Agarró a su hijo De trece años Y empezó A ejecutar Los que él había comprado Toda la gente Hagan fila aquí Porque viene A hacer pacto Con Dios Y que es esto Me habló Dios Ay que espectáculo Para aquellos criados Mira le habló Dios Ahora tenemos que hacer La circuncisión Y todo el mundo Y todo el mundo andaba alegre Me circuncidaron Me circuncidaron Esto es una cosa rara Pero que hago bien Hay que obedecer Y dice a Dios Los pastores Venimos aquí Hoy le toca De la misión 10 A la 17 Que deben hacer los pastores Venirse para acá Que hay no tan bonito La enseñanza Y se viene Pero no se viene solo Aunque sea 5 Se trae Pero porque Que obediencia Y de aquí sale El pastor bendecido Llega a la escuela dominicana El domingo Y le dice Estuve en los matutinos Si señor Y me gocé Una enseñanza Los voy a circuncidar todos Pero del corazón Gloria a Dios Vamos a circuncidar Esos malos pensamientos Miren Con la tijerita Como se llama la puerta Cuac Cuac Le hacemos a la tijera Vamos a quitar Esos que tienen Circuncidado el bolsillo No, no Los frenan a mi cenera Cuac Vamos a pasarle la tijera Y vamos a echarle Bastante Ofrenda a mi cenera Para que se hiciera Amén Amén Dice el 24 Era Abraham De 99 años Cuando circuncidó La carne de su preposio Que experiencia Este Abraham es tremendo 99 años Arrugado ahí Pero fuerte Sabía que Dios Estaba con él Hizo lo que Dios Le había mandado Que nos enseña esto Que todavía Mientras estemos vivos Hay oportunidad Quizás usted se siente Viejo Agotado Por allá Tirado en el chichorro Eso no es para mí Eso es para los muchachos Ya yo tengo mi religión Y me voy a morir Con mi religión Que eso Despierte El Señor le quiere bendecir Si tiene 80 años Si tiene 85 años El tiempo que le queda Déselo al Señor Porque nuestro Dios Porque nuestro Dios Es Dios de jóvenes Dios de gordos Dios de flacos Nuestro Dios Es el Dios De toda la tierra Anímese Y diga Bueno Abraham Le dio el pacto De la circuncisión Yo me circuncido El corazón Y me voy Para los matutinos Y agarre Véngase en silla de ruedas Véngase en patines Véngase encima De un morrocoy Pero diga Yo me voy al matutino En el barrio Colombia Porque yo voy A recibir la bendición De Dios Hay un testimonio De una abuelita Que mandó su testimonio Y dijo Estoy muy contenta Porque mi nietecita Tenía un pie más largo Que el otro Pero yo pedí La oración En el matutino Y cuando estaban orando La gloria del Señor Cayó Y Enderezó los dos pies Al mismo tamaño Igualito Igualito Porque esas son Las buenas nuevas Dice el 25 E Ismael su hijo Era de 13 años Cuando fue circuncidado La carne de su prepucio En el mismo día Fierro que es Las cosas de Dios Las cosas de Dios No hay que dejarlos Para mañana Gente que todo el tiempo Está pensando Mañana lo voy a hacer Lo estoy pensando Voy a hacer Tres días de ayuno Yo como que voy a ir Para el matutino Que dicen que hay Mucha bendición Ay llegó El hermano puerta Ay yo como que voy a ver El hermano puerta Yo como que voy a hacer Una campaña Yo como que voy a ofrendar No las cosas hay que hacerlo Porque el Espíritu Santo Dice Hoy Si hoy oyeres mi voz No endurezca Y vuestros corazones Ay yo como que me voy a meter Ven solos y solos y solas Hay mucha lluvia Pero lo voy a hacer pronto Métanse hoy mismo Ponga su foto Y diga aquí estoy yo Aprovecheme Que mañana es tarde Porque en el cielo no hay casamiento Hay que aprovechar aquí Ahora Y si es una muchacha Una mujer con cuatro muchachos No la desprecie Dígale que bueno Ya tiene Ya tiene El camino andado Ya tengo ganado Ya tengo ganado En la finca En el mismo día Fueron circuncidados Abraham y Maez Su hijo Y todos los varones De su casa Nosotros como padres de familia Somos responsables De nuestros hijos De las suegras Y por lo menos No visita De los hijos Cada uno El padre de familia Por eso la Biblia dice Que cuando el padre De familia Haya cerrado la puerta Más nadie entra El siervo nacido en casa Y el comprado Del extranjero Por dinero Fueron circuncidados En aquel día Que bueno Que el señor Nos permite Yo creo que Hoy es un día especial En estos matutinos Yo creo que Aquí va a pasar Cosas maravillosas Estoy seguro Que hay buena noticia Si Dios bajó Y le aburró a Abraham Que estaba solito Tirado en el piso Riendose Porque iba a tener Un muchacho Dijo Ay carajo No solamente Es Ismael También voy a tener Deleite Porque usted sabe Que eso no se hace así Uff No, no Dijo Voy a gozar de Sara A los 90 años Esto va a ser muy tremenda Aleluya Gloria a Dios Y le causa risa La risa del gozo La alegría 99 años Y todavía Aleluya Y esa noche Hubo fiesta en la casona Y salió ese tremendo Hombre llamado Isa Así también usted En su casa Diga Hoy es el día Hoy es el día Que Dios mi Dios ha hecho Me gozaré Me gozaré en él Porque él hará Cosas grandes conmigo Anímese Que es la palabra del Señor Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Continuamos con esta enseñanza De la palabra Pasamos al capítulo 18 Versículo 1 Al versículo 2 Después le apareció Jehová En el insignar de Manrec Estando él sentado A la puerta de su tienda En el calor del día Dios tiene unas maneras Especiales de manifestarse Aquellos que le son fieles Y que obedecen A su palabra De repente Usted está Esperando en el Señor Pero no se congrega Usted está esperando En el Señor Pero no va a la escuela dominical Usted está esperando En el Señor Pero no ora Ni ayuna Entonces De qué manera Quiere usted Que Dios se le manifieste Dios se va a manifestar A usted Cuando usted espera En el sitio indicado En el lugar Los discípulos Le digo al Señor No se vayan De Jerusalén ¿Por qué no se van ahí? Porque dentro de unos días Se va a manifestar El Espíritu Santo En ustedes Las personas Cuando dejan el lugar Donde tienen que acudir A buscar la bendición Del Señor Entonces Pierden la bendición Pero Vemos aquí Abraham Dispuesto A ver la bendición De Dios Y Dios Como es grande Y poderoso Y como él cumple Sus promesas Le cumplió Abraham Esta preciosa Promesa De lo que le había Dicho De un hijo Y se le apareció Se le apareció En el insignar De Manred Este era el lugar Donde estaba Abraham ¿Cuál es el lugar Donde usted está En este momento? ¿Está usted todavía Pensando en otros asuntos Y no se viene Al matutino? Véngase al matutino Porque aquí Hay una palabra Para ti Hay una palabra Especial Y dice la Biblia Y alzó sus ojos Y miró Y es aquí Tres varones Que estaban junto a él Y cuando los vio Salió corriendo De la puerta De su tienda A recibirlo Y se postró En tierra Esta es la clase De persona Que logra visualizar La presencia Del Dios Todopoderoso Y Abraham Miró Muy bien Y no se quedó Conforme solamente Con mirar No miró nada más Sino que salió corriendo Porque él sabía Que ahí estaba La bendición Porque él sabía Que ahí estaba El Señor Y eso es importante La Biblia dice Que el saqueo Se subió Arriba de un árbol Que lo llaman Sicómoro Y este saqueo Aunque era Un hombre Que robaba Al pueblo Este hombre Entendió Que aquel Que iba pasando Era Jesucristo Y cuando él Vio a Jesucristo Entonces Jesucristo También lo vio A él Porque el Señor Te está viendo Cual clase De disposición Tienes Para servirle A él Que es lo que Tienes en tu corazón Que es lo que Deseas hacer Si realmente Tú quieres Servirle Con toda tu fuerza El Señor Lo sabe Y el Señor Vio la disposición De aquel pequeño Hombre Corto de estatura Pero con una disposición Quería ver A Jesucristo Y Dios Honró Aquel esfuerzo Dios Honró Aquel entusiasmo En la vida De aquel hombre Así como honró El entusiasmo Y la fe Profunda Que tenía Abraham Y Dios Vio El interés Que había En él Y es por eso Que el Señor Sabe Si usted le sirve Diligentemente O no le sirve Al Señor Hay que servirle Diligentemente Abraham salió Corriendo Porque él Vio La presencia Del Señor Usted está Viendo la presencia De Dios A través De estos matutinos Usted está Escuchando La palabra De Dios Que le pasa Que no Quiere atender Porque no se Viene rápidamente Y busca La bendición Del Señor Dios le ama Quiere ayudarle Quiere fortalecerle Quiere darle Vida eterna Y dice aquí La escritura Estaban Junto A él Y cuando Los vio Salió Corriendo De la puerta De su tienda A recibirlo Y se postró En tierra Porque reconoció Que no eran Cualquiera Los que estaban Ahí Eran El Señor Todopoderoso También Saqueo Entendió eso Y Dios le dijo Jesucristo le dijo Desciende rápido Desciende rápido Date prisa Porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Voy a estar en tu casa Y salió Saqueo Corriendo rapidito Algo interesante Que me llama la atención Es cuando Saqueo Salió Salió a dar la noticia A los de la casa Porque iba a venir Jesucristo A su casa Así es importante Que usted salga A recibir al Señor Con gozo Y con alegría Dios le bendiga Muy bien Dice por aquí El versículo 3 Y dijo Señor Si hayado gracia En tus ojos Te ruego Que no Pases De tu siervo El versículo 4 No sea que traiga Ahora un poco De agua Y lave Vuestros pies Y Recoz Perdón Ah muy bien Y recostado Debajo De un árbol Dice el versículo 5 Y trae Un bocado De pan Y sustenta Vuestro corazón Y después Pasaréis Después Por eso Habéis pasado Cerca De vuestros siervos Y ellos Dijeron Así Así Como has dicho Que importante Es No solamente Ver la bendición Sino Amar La bendición De Dios Abraham sabía Que cuando Estos hombres Iban Que al ver Estos hombres Sabía que allí Había una bendición De Dios Que importante Es cuando Usted amigo O amiga Que vea Un hermanito O una hermanita Que pasa por allí Y pide Un poquito De agua Y que tú Con mucho cariño Con mucho amor Sabiendo que En esta persona Hay una bendición De Dios Abraham sabía Que en estos hombres Había una bendición Dice la Biblia Que importante Es cuando Nosotros No solamente Vemos la bendición Sino que Amamos la bendición Abraham Amaba la bendición Y por eso Sirvió Y que importante Es Que cuando Que nosotros Sepamos Que en el servicio Allí Hay bendición De Dios Amigo Usted sabe Que hay una bendición En servir Abraham sabía Que hay una bendición En servir Y por eso Sirvió A estos hombres Que bendición Es que usted Es que usted En su casa Usted Amiga Amigo Usted Pueda servir Y que detrás De ese servicio Hay una bendición De Dios Balaam Balaam No podía Ver No podía Ver el ángel Será que usted Está viendo La bendición De Dios Hágase usted Esta pregunta En su casa Está viendo La bendición De Dios Está viendo Que en el servir Hay una bendición Tú O tiene que Tiene que Que le hagan Una oración Para que puedan Ver la bendición Eliseo Tuvo que orar Para que Jezen Viese Los ejércitos Los carros De fuego Tendría que ser Necesario Que oraran Por usted Para que Para que usted Pueda ver La bendición De Dios Eso Está en usted Que Dios Le bendiga Y que Dios Me le guarde Adiós Gloria a Dios Me tocó Desde el verso 6 hasta el 8 Que Dios Bendiga a todos Aquellos que nos Están escuchando Y viendo a través De la De la televisora Dice así Entonces Abraham Fue de prisa A la tienda A tienda Sara Y le dijo Toma pronto Tres medidas De flor de harina Y amasa Y haz panes Cocidos Debajo del Recoldo Y corrió Y corrió Y corrió Abraham A las vacas Y tomó Un becerro tierno Y bueno Y lo dio Al criado Y este Se dio prisa A prepararlo Tomó también Mantequilla Y leche Y el becerro Que había preparado Y lo puso Delante de ellos Y él se estuvo Con ellos Debajo del árbol Y comieron Gran ejemplo Nos dio acá Nuestro padre Abraham Gran ejemplo Y es el ejemplo De servir De atender A los invitados Es necesario Nosotros aprender También de acá De nuestro padre Abraham Que cuando llegue Alguien a su casa Atenderlo con diligencia Aquí dice Nuestro padre Aquí dice la escritura Que Abraham Corrió Corrió A atenderlo Corrió Corrió O sea Se daba prisa Para aquellas personas Para que aquellas personas Se sintieran bien Es necesario Que cada vez Que usted vea Que alguien llegue a su casa A atenderlo De la buena manera Si usted está En un sitio Que es cálido Que hace mucho sol Y usted ve Que llega alguien A su hogar Búsquelo Un vaso de agua Prepárele una limonada Haga que se sienta bien Algo que hemos aprendido De nuestros padres espirituales Nuestro hermano Puerta Nuestra hermana Olfa Y es la buena atención Que ellos tienen Con sus visitantes Cuando las personas Visitan Ese hogar Preguntan Si tiene hambre Nuestra hermana Olfa Había preparado un comedor Atendiendo a todos aquellos Que vinieran Con aquella necesidad Es interesante saber Y entender Que cuando alguien Viene a usted Es porque necesita algo Algo necesita Si usted está En un lugar Donde el clima Es muy frío Prepárele un té caliente Un café Dele algo Que él pueda sentirse cómodo Siéntase a escucharlo Aquí Abraham Corrió deprisa Y le dijo a su esposa Mira prepara harina Haz algo Aquí en Venezuela Prepararemos arepa Dependiendo de la hora Fue y buscó Un becerro tierno Buscó lo mejor Porque al visitante Se le atiende De la buena manera Se le indica Hasta donde está el baño Porque a quien le da pena Pedía hasta un baño prestado Si da como poco de risa esto Pero por lo menos Yo llego a un lugar Y a mi me daría pena Donde está el baño Y es por eso Que yo le digo Cuando alguien llega A mi casa Bueno siéntese allí Ya vengo Siempre tengo café preparado Y ya le doy café Y ahí lo atiendo Y le indico Mira el baño Está por aquel lado Si lo necesita No no lo necesito ahorita No pero por si acaso Lo necesita Allá está Y trato de que Aquella persona Se sienta cómoda Ese es el ejemplo Que nos enseña nuestro padre El servicio Que Dios le bendiga El tiempo se nos fue